Conspiración, conspiración. Perdón, Gerard. A este programa le hace falta investigación. Sí, puede ser, sí. Así que decidimos poner manos a la obra porque el destape es muy de investigar cosas. Sí, sí, sí. Está franco mirraje, está delicada. Sí, por eso. Pero bueno, a este programa le hace falta investigación. Y por eso vengo yo a echar luz sobre una teoría conspirativa. ¿Cuál? Este fin de semana se me vino a la cabeza el famoso meme de Alberto. ¿El de qué pasó? Sí, ese meme de Alberto que dice, ¿qué pasó ahora, la puta madre? Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la cúspide de ese meme, cuando se hablaba mucho de la mala suerte de Alberto que había sufrido la pandemia en los dos primeros años de su gobierno, la guerra en el tercero, en ese momento el presidente en una de sus alocuciones remataba eso de denumerar todos los males que había tenido diciendo qué cosa, esto. Tengo miedo. Sí. Alberto decía... Como el otro día hablaba con mi hermano y me decía, ¿qué más te va a pasar? Y le decía, no te preocupes que ya estoy preparando para cuando venga la invasión de los platos voladores. ¡No! Que es la única que me falta. Ya después me pasó todo lo que no pasó. No pasó. Porque la verdad fue al mismo tiempo. A todos nos pasó. Nosotros, como el otro día hablaba con mi hermano... No, 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 no. ¿Y qué pasó? En el comienzo del cuarto año de gobierno de Alberto... No, no te puedo creer. Estamos ante un récord de casos de ovnis avistados, ovnis derribados y demás cuestiones. Hasta ovnis en el Uruguay hubo, acá no más. Realmente espero que Alberto no incorpore esto y diga otras cosas que pueden llegar a pasar, digamos. Ya diciendo, ya tuvimos pandemia, tuvimos la guerra, tuvimos los ovnis. Lo único que falta es no diga más nada, Alberto. Por suerte nos dijo, lo único que nos falta es que vengan un montón de rusas a parir al país. Por suerte nos dijo eso. Todo se completa con una noticia también de estos días. En este caso es una noticia del diario Clarín, que reza que un viajero en el tiempo asegura que el mundo será invadido por extraterrestres en el 2023 y nombran la fecha del 23 de marzo. Es verdad que no es muy serio, ¿no? Un viajero en el tiempo ya denunciado no es del todo serio. Pero habla de una fecha de que la invasión se desencadenará el día 23 de marzo. Estamos a 13 de febrero, ¿ok? Nada, nada. Y ahí se me vino a la cabeza otra cosa. ¿Qué más? La última vez que habló Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué dijo? Vamos a ver el video. Ay, no. ¿Qué es lo que dijo? Que a 40 años de la recuperación de aquella democracia, hoy veamos a esa democracia con un Estado paralelo, capturada por las mafias, administrada por las mafias, creo que no es justo. Ni para los que sufrieron las consecuencias de la dictadura, ni tampoco para los millones de argentinos que siguen apostando a que la democracia es la mejor manera de vivir entre nosotros. Por eso creo que una fecha como la del año que viene, el 24 de marzo... Esto fue en diciembre del año pasado. ...se van a cumplir 40 años de la democracia, va a ser una fecha muy importante para que movilicemos a toda la Argentina. A toda la Argentina. Claro. Pero ¿cuándo dijo...? Claro, claro. En diciembre. Parecía muy lejano la fecha del 24 de marzo. Además no se cumplen 40 años de democracia el 24 de marzo, se cumplen el 10 de diciembre. Pero ¿por qué Cristina elegía esta fecha? O sea, obviamente no vamos a negarle la importancia del 24 de marzo, pero nos pareció extraño, nos pareció tan extraño que en ese momento, cuando se dio esta locución en diciembre del año pasado en Avellaneda, compartimos acá la reacción del compañero X a este acto y vamos a recordar un poquito qué le pasaba a él cuando escuchaba a Cristina. Pero que a 40 años... Sí, es una mierda. ...de la recuperación de aquella democracia, hoy veamos a esa... Democracia. Democracia. Ahí lo dijo. ...con un estado paralelo, capturada por las mafias, administrada por las mafias, creo que no es justo... No es justo. ...ni para los que sufrieron las consecuencias de la dictadura, ni tampoco... Claro. ...para los millones de argentinos que siguen apostando... Por la democracia. ...a que la democracia es la mejor manera de vivir... Ahí lo dijo. ...entre nosotros. Mente pausa ante la democracia. Una fecha como la del año que viene, el 24 de marzo... Sí, el 24 de marzo. ...donde se van a cumplir 40 años de la democracia... ...va a ser una fecha muy importante para que movilicemos... Recién en marzo. ...a toda la Argentina. Recién en el 24 de marzo del año que viene. Claro. Ah, antes creí. En ese momento no lo pudimos entender. Claro. No lo pudimos entender, no entendíamos, porque esa fecha tan lejana... Faltaban meses todavía, casi tres meses faltaban para esa... ¿Por qué eligió esa fecha? Ahora todo empieza a cobrar sentido, recuerden, 23 de marzo, 24 de marzo... ¿Por qué cobra sentido? ¿Por qué esta frase? También recordé, alguien que hoy no está tan cerca de Cristina... Mucho menos de Alberto, mucho menos de Alberto... ¿Cómo lo es Guillermo Moreno? Ah... Que hace algunos años, Guillermo Moreno decía esto... Es muy difícil que alguien que no sea peronista sea mejor que un peronista. Ni marxista ni liberal. Alguien que... Porque todavía no evolucionaron, ya te lo expliqué eso. Que si existen los extraterrestres son peronistas. Porque están en una etapa superior de la evolución. Ah, ah, ah. Ahí está, ok. La movilización a la que convocó Cristina tiene que ver con la llegada de los extraterrestres peronistas. ¿Me estás preguntando? ¿Qué decía Moreno? Sí. Que se está, además, esta llegada de los extraterrestres peronistas para el día 23 de marzo, se está preanunciando con esta oleada de avistajes OVNIs. Claro. Y cerca. Y cerca. O mejor aún, la llegada de estos OVNIs, ¿puede reconfigurar el escenario de esperanza para el peronismo en este año de elecciones que viene peleagudo? ¿Cómo una pregunta? Yo creo que sí, porque esas señales ya empezaron. Primero, volvieron a hablar al verteguado. Es cierto, el sábado. Tuvieron el tejido, después de mucho tiempo. ¿Cuándo? Justo cuando empezaron a aparecer OVNIs. Tenés razón. Más señales positivas. Votaciones que salen bien para el peronismo. La primera, lo que hablaba recién, las internas en La Pampa. Si bien no compitió el peronismo, porque va con la lista única, con Siliote, qué sé yo, el sector mayoritario de la oposición, es decir, el PRO, había apoyado con todo a su candidato Maquieira. Con un video, un video que participaron todos, todos prácticamente. Lo podemos repasar. A ver. Un video que... Larreta, Macri, Patricia Burrich, todos. Vamos a cambiar la pampa. Carrió, ni uno afuera, Vidal, todos juntos. Uy, hasta los creó con los penales. Luis Juez, todo, el Tren Fatamba, de Ángeles, de Ángeles. ¡No! Sí, Frigerio, Ocaña, todos, todos, todos apoyaron. Sí, sí, todos. ¿Pero quién ganó? ¿Quién? El radical Martín Berón Garay. Exactamente. Buena señal para el peronismo. Segunda votación. Atención. Segunda votación que sale bien para el peronismo, gran hermano. ¿Por qué? Ayer se enfrentaron a Alfa, la personificación del liberalismo pro yanqui. Sí. Y Romina, exdiputada kirchnerista. Tenés razón. ¿Cómo salió? ¿Cómo salió la votación? Ahí está. Ganó la diputada. 53% para que se vaya Alfa y Alfa, ¿saben qué? Se tuvo que ir, se tuvo que ir, como vemos en la siguiente imagen. Y miren cómo, cómo lo mira ella, triunfante. Triunfante, anda, anda. Pero claro, uno dice, es una votación de gran hermano, no da para llevar esto a la política. Sí, no sé, no creo. Pero ellos son los que enloquecieron y politizaron esto. Es verdad. Si no, miren lo que pasó en Twitter, por ejemplo, Nick, primeramente. Ay, Nick, por favor. Nick, que tuiteó, murió de gran hermano, Alfa no pudo entrar. Estudio de gran hermano por una manifestación de peronistas en la puerta de Telefe. No, no. No era una, era un reclamo del sindicato de TV por salarios. Pero ves que está enloqueciendo, la presencia aún está enloqueciendo a los antiperonistas. Ah, es verdad. Les trabó la cabeza. Tanto que un conocido troll macrista, el Coya, en otro tuit, puso esto. ¿Qué puso? Denunció que gran hermano es un instrumento, textual, es un instrumento de la propaganda peronista pagado por Walter Festa. ¿Qué? El ex marido de Romina, de gran hermano. Ah, qué falopa. Uf. Pero evidentemente esto no solo tiene que ver con gran hermano, sino que la presencia aún está trabando la cabeza de los antiperonistas. Si no, miren lo que tuiteó Mauricio Macri. ¿Qué hace? Retuitea una nota del diario La Nación. Sí. Una nota del diario La Nación escrita por un tal Marcos Buscaglia, que se titula El vergonzoso acuerdo con el FMI limitará fuertemente al próximo gobierno. Pero Macri no pudo haber retuiteado. Macri retuiteando una nota sobre el acuerdo con el FMI. El vergonzoso acuerdo. Sí, y dice, quienes asuman la condición, la conducción del país en diciembre de este año deberán enfrentar grandes costos políticos y sociales que el organismo internacional, que juega una vez más a favor del peronismo. ¿Qué? Repito, que juega una vez más a favor del peronismo, le permitió evitar a Alberto Fernández. Pero escuchen nada más el primer párrafo, el primer párrafo de la nota. Dice este hombre Buscaglia, retuiteado por Mauricio Macri. Y díganme si esto no es que enloquecieron. Atención. Dice en su primer párrafo, si hubiese una marcha en contra del FMI en los próximos meses, consideraría seriamente asistir a ella. Aunque por distintas razones, allí estaré junto a los compañeros de izquierda, protestando en contra de las políticas del FMI. ¿Enloquecieron? ¿Enloquecieron realmente? Yo creo, yo creo, que a la llegada de estos ovnis peronistas es lo que está trabando las cabezas de los antisperonistas. ¿Los ovnis son peronistas? Sí. Confirmado. Los extraterrestres que están viniendo son peronistas. Es una teoría, pero que estoy dando señales. No estoy confirmado. Pero me parece que son muchas señales las que están coincidiendo. Para cerrar algunas señales más. Hay más. Para cerrar algunas señales más. ¿Quién asume como jefe de gabinete? Agustín Rossi. Agustín Rossi. Pasado mañana. El miércoles, sí. Rossi, el chivo Rossi. Destacado en cargos como ministro de Defensa, dos veces. Es verdad. Interventor de la AFI actualmente. Es verdad. ¿Qué dos áreas deberían encargarse en caso de la llegada de ovnis a la Argentina? Defensa e inteligencia. No. Y si ya hubo comunicaciones, ¿con quién hablaron estos extraterrestres? Con Rossi. Claro. Si hay una persona para tener buena relación con alienígenas, ese es el chivo Rossi, señores. No lo puedo creer. Algunos decían Fernando Grey por la cara, que tiene un poco de cara de marciano, pero Rossi parece ser mejor. Y una última señal. No. Una última señal. No lo puedo creer. ¿Quién fue el primer argentino en tener un contacto con un ovni en este contexto? ¿Quién? ¿Quién fue? Un famoso kirchnerista. El Pepo. Aquel de la canción ya de bebé en la casa de la foto de Perón en la cocina. Miren lo que dice. Tuvo un encuentro con un ovni en Salta y da una prueba irrefutable. ¿Cuál? Era muy grande para ser un camión. No. Era muy grande para ser un camión. Era realmente irrefutable. Señores. No. Están entre nosotros y estoy seguro de que vienen a hacer ganar al peronismo. Muchas gracias. Gerardo de Lelisi. En Maldita Suerte. Maldita Suerte. De 14 a 17 horas. Por el Destape Radio.